Vamos a hacer música de Colombia para la banda que nos acompaña, mira Ahora hacemos un acordeón que le vamos a dedicar a la bodeguita del sabor Que el día de mañana vamos a estar con Rolimix y muchos más en la Facultad de Pinto, México ¡Oiga la historia! ¡Oiga la melodía, papá! ¡Cumbia sabrosa! ¡Dale, bonita, chale! ¡Simo Bryan! ¡Toda la banda de Chimalhuacán! ¡Ahí está Pinto Cayo, el Diego! ¡Sonido ámbar musical! ¡Toda la competitiva, Chimalhuacán nos acompaña! ¡Pitanale, cumbia! ¡Y se busca! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, negra! ¡Toda la gente de hoy tengo ganas de tomar! ¡Ay, ay, ay! ¡Pit, tí, te voy y piensa aquí! ¡Ahí está para la bomba! ¡Ah! ¡Nicolas Gerubi, producciones Gil! ¡La mano de la pati nos acompaña! ¡Ay, ay, ay! ¡Pit, tí! ¡Ya llegó el mini marido! ¡Porque tu boque. ¡Ahí está para ahí, Hernández! ¡Panale, cumbia! ¡Para Sammy Club de Baila, mi sala latina nos acompaña! ¡Panale, cumbia! ¡Sabroso! ¡Panale, cumbia! 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 Toda la gente de clase colombiana Y la negra soledad Dale bonito, carocho Me tuvo que remer A esa mi amiga, Andy Dale bonito, chale Donde estaba bailando Que gozo Oiga las historias Acabo la bulla A esa negra Esta perra está iniciando, papá, chaval Baila la cumbia Y se puso a remer Sabroso, sabroso, sabroso Que bonito la acordeón Que bonito la acordeón Oiga la coloración Ahora te critican que la tiene remer A donde vas si no puedes bailar Ahora te critican que la tiene remer Ay no te da pena negra soledad Ahora te critican que la tiene remer Oiga gozo Dale la copiola Sabroso Hoy nos acompaña el tío Oiga gozo Oiga esa presencia con nosotros Dale bonito, carocho Te da pena negra soledad Que bonita la acordeón Que bonita la acordeón Sabroso Dale Estamos iniciando con la barra Ahora te critican que la tiene remer Que gozo Si no puedes bailar Si no puedes bailar Ahora te critican que la tiene remer Toda la banda Cuando hace la Que no se acompaña Dale bonito, carocho Que bonita la acordeón Ahí están las niñas Sabroso Toda la gente de sonido A donde aquí la clase colombiana Ya no se acompaña Esta se la mandamos ahora Sonido Santos Nos acompaña El señor Pedro Martínez Está presente con nosotros Ahí está Pacalay Contra la banda Vicente Guerrero Está presente ya Dale a la acordeón El famoso Ivancín Que todo salga bien Marita Sabroso Ahora no es pollera color A ti que tiene que la tiene remer A donde va Si no puedes bailar Esta se dedicamos ahora Sonido Santos Juanco Martínez Viene a la fusura Dale a la acordeón Sigue la acordeón Sabroso Papá Bonita Las historias de la música Sigue la acordeón Ahí está Paragorque El único original ingeniero de la salsa Acompañado del profe de la salsa Lupita la princesita Ciudad Nesa Nos acompaña La pata de los hierros Que de casillos Chabroso Ay, ay, ay Vi la negra soledad Mira que sabor para El famoso Jairo Mix Lo del puto de encuentro Para ir Sevilla Los agotones Ay, ay, ay Vi la negra soledad ¿Qué cosa? Ay, ay, ay Titi te mueve Dale bonita a la isola Que tuvo que remer Dale bonita a la isola Hoy era color Oye a donde estaba bailando Esta se la amarramos para disco Móvil Go Can Toda la banda de la caracoles Malmoluzco Alejandra Hoy no se agotan Sale Baila la cumbia Y se puso El famoso Rata Mafapo La banda de la delincuencia Nos acompaña Esta noche Los ositos cruz El famoso Iván Y todo la banda Como dice La chiquita que la tiene remerda ¿A dónde va? Si no puede ver La chiquita que la tiene remerda Bonita la isola La chiquita que la tiene remerda La chiquita que la tiene remerda Hasta los compadres De sus sedecales El famoso Ties Pervi Nos acompaña Sale bonito Sale bonito Toda la gente De Sonidero Latino TV Nos acompaña En ese programa Caribe Toda la gente De Aloba Primera Famosísima Luba Sonido Fiesta Caribe El canal Seguro Caribe Muchas gracias Caribe Sigue la corriona Sigue la solida Bonito Ahí está para Fabio Hermantiux Papila Casillas La banda de las torres Dale sabroso Andale bonita La chiquita que la tiene remerda Andale bonita La chiquita que la tiene remerda Estas dedicamos Para El Pancitas TV Hoy nos acompaña La chiquita que la tiene remerda Sigue la Sigue la corriona Navada de los archis Estapaleta Dale bonito Sale Ahora Bonita Bonita la corriona Dale sabroso Dale sabroso Para Carla Barriel Rodríguez Cinco años de noviazgo Felicidades Siboyoni Toda la banda Quita torres Nos acompaña En ese lugar El famoso Buda Y toda su madre Para saludar A toda la familia Paneagua Que nos acompaña La gente de Sonido Yosu Está presente con nosotros En este gran lugar Toda la comitiva Yosu 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 Yosu